Hola amigos de Letras Chiquitas, mi nombre es Oscar, soy productor de esta serie y hoy les vengo a compartir Antolín y el taquito de sal de Rebeca Orozco. Este libro ocurre aquí en San Luis Potosí en los años 1900, donde Antolín, un pequeño joven que trabaja de ayudante de chef, quiere convertirse en ese gran chef. Sobre todo en ese tiempo aquí en San Luis Potosí, la cocina francesa es como la gran cocina y entonces Antolín cree que ser un gran chef de cocina francesa podrá ser el mejor chef que jamás pudo ser. Cuando regresa a su casa le dice a su madre y a su padre que quiere ser este gran chef, pero ellos no están tan seguros si lo puede lograr o no. Sin embargo en una de las grandes casas de aquí de San Luis abren una convocatoria que están buscando al nuevo chef. Este nuevo chef tiene que cocinar cualquier otra cocina que no sea francesa. Entonces Antolín decide viajar por todo el estado, por todo el país para conseguir las grandes recetas que están en las familias mexicanas. Antolín junto con Rebeca Orozco nos dan todo un panorama muy interesante del idioma, de los acontecimientos, cómo era viajar, cómo era la comida y cómo sigue manteniéndose la comida en nuestra familia. Sin duda a cada paso de cada capítulo te van quedando con ganas de probar estas recetas. Y lo padre que además que no solo es que te platiquen las recetas puedes entrar a la página de Editorial Planeta y bajar el recetario de Antolín y preparar tus recetas. Él es Antolín, él viajará junto con su hermano hasta Mérida donde vive su tía, que según su mamá es una de las grandes cocineras. Y a lo largo de este viaje en tren, en burro, en carreta iremos descubriendo ciudades como Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz. Y toda cada una de ellas tendrá un personaje bastante interesante que le dará a Antolín una receta muy especial. Y que no solo son las recetas, sino es la historia de la receta, la historia de la comida. Y Antolín regresará a San Luis Potosí para defender su cocina, defender nuestras tradiciones, porque además en el viaje podrás ver cómo se preparaba el cacao. Podrás ver los primeros viajes en globo aerostático. Podrás ver las mojigangas, podrás ver cómo se jugaba al trompo. Y podrás ver también cómo era la naturaleza y cómo se iba descubriendo la naturaleza en aquel entonces. No solo se trata de la comida, es un viaje que hace Antolín por el sur del país, que va rescatando la cocina, que va rescatando las historias. Y Orozco te lo narra de una forma bastante divertida, bastante entretenida. Y sobre todo con un lenguaje muy de la época que se vuelve muy divertido de leer. Entonces te invito a que bajes el recetario de Antolín, que está en la página de Editorial Planeta. Y sobre todo que leas a Antolín y el taquito de sal de Rebeca Orozco. Si tú quieres compartir tus lecturas, tus personajes, las novelas, la poesía y los cuentos, suscríbete a nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Twitter o en Instagram. Y mándanos un mensaje para que compartas todas tus hazañas de Gerard. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!